La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Carolina Vigiano Austria, participó en la carrera activa Tecoahuila Infantil 2016. Al concluir el recorrido de 5 kilómetros, platicó sobre los logros alcanzados en esta edición del evento deportivo. Tuvimos mucho más gente que el año pasado y así ha sido cada año. Estamos muy contentos porque las familias podamos verlas disfrutar. Nosotros pensamos que para celebrar un día tan especial como el Día del Niño, lo más importante es hacerlo en familia. Este no es un regalo, es una experiencia para ellos y eso es lo que hace la diferencia porque tendrán un momento con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanitos. Para algunos su primera carrera, para otros han corrido todas las ediciones. Al momento, esta justa se ha llevado a cabo en Torreón y Sabinas, convocando a 5 mil y 3 mil corredores respectivamente. En Saltillo son 12 mil las personas que participaron de la carrera. Rebasamos las expectativas muchas veces, todavía nos faltan algunas, nos faltan cuñas, nos falta piedras y todas han sido igualmente exitosas. A lo largo de la carrera se suman muchas escuelas, jóvenes que están animando, que están echando porras y lo hacen con gran entusiasmo. Esta es una de las carreras más organizadas que yo he visto y sobre todo animadas porque hay un ambiente muy agradable, la gente está contenta y todos podemos disfrutar de la calle que es nuestra. El total de los participantes recibió una medalla como reconocimiento a su esfuerzo. Al finalizar la carrera se realizó una rifa de tabletas electrónicas, bicicletas y balones a los niños asistentes. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.